Este es el iPhone reacondicionado del 2018, iPhone XS, con una cámara para fotógrafos de iPhone. Pordos finitos y un procesador de alta gama. Muy buenas chicos, hoy veremos un nuevo unboxing especial, el iPhone XS de hace un año y ocho meses o un poquito más y es reacondicionado. ¿A qué se refiere que es reacondicionado? Bueno, pues que es un móvil que a lo mejor se le ha estropeado la pantalla o le han cambiado la batería y automáticamente lo han reparado y lo venden. Bien, ¿qué ocurre al ser reacondicionado? Pues que si lo compramos normal, igual nos vale 600-700 euros, casi como el iPhone 12 mini. Y si lo compramos reacondicionado, pues 300 y pico, 400 y pico, depende del estado. Y ahora vamos a ver un poquito en qué estado se encuentra. Bien, guardamos ahí el móvil y vamos a ver qué más trae. Nos trae a mayores un cargador, sí, un cargador de Apple, bueno, de Apple, de la competencia de Apple, que supongo que irá 5 watts o así, o sea, un cargador sencillito. Cargador de USB normal a Lightning. Perfecto. Y algo también importante en este tipo de móviles, un pinchito. Bien, pues vamos al iPhone en sí. Bueno, hay que decir un poco que el tamaño del iPhone está realmente bien. Bien, vamos a limpiarlo en profundidad. Para ver si tiene algún rayazo o no. Lo limpiamos muy bien. Y ahora, después de estar limpio, lo vamos a examinar. Bien, aquí en la pantalla podemos apreciar que, bueno, tiene a lo mejor unos mini rayoncitos, pero está muy, muy bien la pantalla. Esto es lo que conlleva comprar un reacondicionado. Por el otro lado, pues vamos a mirar y por la parte de atrás tiene también como micro pinchitas, pero está muy, muy bien. Y vamos a encenderlo a ver qué es lo que ocurre. Bueno, tiene dos cámaras. En principio estas dos cámaras es una de por uno y otra de por dos. No tiene el gran angular. Para mí mejor que el gran angular no lo uso nunca. La manzarita, obviamente, los dos altavoces, estéreo, entrada de lightning, en principio micrófono, creo que tiene por aquí. Por arriba el reconocimiento facial. Por este lateral, pues en principio, sí, botones de subir y bajar, volumen. Bien, y huequito para la bandejita del otro lado que tiene, tiene aquí, no, los botones de subir y bajar. Del otro lado era el botón de apagado y el botón dedicado para quitar y poner el volumen. No tiene nada más, a simple vista. Bueno, pues vamos a encenderlo a ver qué es lo que ocurre. Vale, está ya configurado. Bueno, estará a lo mejor acabando de configurar. Lo que voy a mirar es batería del 95%. Y ahora lo que vamos a mirar es el reconocimiento facial a ver qué velocidad tiene. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Francamente rápido. A ver, ahí lo tenéis. Uy, ahora lo que quiso desbloquear. Vamos a volver a probar. Y desbloquear rápido. La verdad que sí. Bueno, tenemos aquí todas las aplicaciones. Donde, bueno, vemos que funciona todo. Todos los widgets, que los tenemos aquí, los nuevos. Bueno, los nuevos vamos a ver en qué versión está. Aquí en general. Actualización. Y buscamos si hay alguna actualización. Ahí la 14.4. Vamos a descargar e instalar. Ya está descargando e instalado. Bien, vamos a mis primeras impresiones. Bueno, tengo que decir, hay que hacerle pruebas para ver cuánto dura la batería, cómo dura todo. Pero, en principio, estamos hablando de que es un móvil súper, súper fino. Ahí lo veis. Súper, súper fino. Tiene aquí las cámaras, que vamos a probar ahora mismo. A ver las cámaras qué tal son. Bien. No permitir. Enfocamos y foto. Y ahora usamos el zoom por dos. Enfocamos y foto. Vale, vamos a ver la foto. A ver qué tal es. Aquí la tenemos. Vamos a agrandar. Y si agrandamos, bueno, pisela un poco, si agrandamos mucho, pero está bastante logrado. Si nos acercamos al pelo, está bastante bien. Bien, en general, esta es la por dos. Y por uno, vamos a probar a agrandar. Y obviamente, al agrandar tanto, debería de piselar. Aunque casi no hay diferencia con la sacada a por dos. O sea, que bastante, bastante bien. Haremos prueba también de cámara, de vídeo, de todas estas. La haremos una prueba exigente. Vale la pena en 2021. Os haré el vídeo. Pero bueno, estamos hablando de que es un móvil que vale menos de 500 euros. No ha cambiado significativamente tanto desde la gama X, la XS, la 11 y la 12. Es decir, que ha cambiado un poquito internamente, aunque no lo vais a notar a la hora de usarlo. ¿Qué más ha cambiado? Pues lo que son las cámaras. Las cámaras sí han mejorado bastante. Pero bueno, veremos si vale la pena o no. Compararemos precios, veremos todo eso. Pero bueno, hasta aquí el unboxing. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!